Música Se cayó, se mataron Música Se cayó eso Yo cuando vi eso dando vueltas Y yo Patricia se cayó eso Se cayó el helicóptero, se cayó el helicóptero No Venga las ambulancias Ahí Dios mío, que no se han matado esa gente Eso se nos llevó el viento Patrío, usted mío, eso como daba vueltas Se cayó, se cayó Allá está colgando en la antena Claro, nosotros lo vimos Cuando cayó Allá está colgando Allá está colgando No lo ve colgando en la antena Vea Y eso porque está tan raro Eso porque está dando esas vueltas Má 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 Ahí están corriendo Mira 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 catalogo ¿Teër es el zweiこの Cuatro Teito 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 Toc Gracias.